¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de nubes, de muchas nubes, la que estamos teniendo prácticamente toda la comunidad con esas bandas de nubes que nos cruzan de oeste a este, pero que están dejando muy pocas precipitaciones con temperaturas máximas que hoy están bajando de forma bastante destacada. 3-4 grados menos respecto a las temperaturas que teníamos ayer, máximas que hoy se van a quedar entre los 20 y los 25, pero a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. De hecho, los próximos días incluso hablaremos de ambiente cálido durante las tardes. Y ahora, como siempre, vamos a ver algunas de las fotografías que nos mandan cada día. Viajamos en esta ocasión hasta la provincia de Soria. Bonito amanecer desde el Burgo de Osma que nos manda Calimero Abad con una mínima bastante baja hoy de 6 grados máxima, sin embargo, que va a subir hasta los 25. De hecho, a pesar de esas nubes, las temperaturas mínimas han variado muy poco respecto a las que teníamos ayer. Incluso hemos hablado de ambiente frío en algunos puntos. 3 grados solamente de mínima hoy, por ejemplo, en Cuellar, en Segovia, en Aranda 7 y en algunas capitales nos hemos quedado con esos 9 grados de Burgos, 10 grados compartían los termómetros de Ávila, León y Segovia, 11 en Soria, 12 en Palencia, Salamanca y Valladolid la próxima noche. De hecho, esas temperaturas van a ser muy, muy parecidas. Y si vemos el Meteosat, observamos cómo nos van cruzando todas esas nubes que van entrando desde el Atlántico, dejando esos cielos más encapotados, pero lluvias que quedan sobre todo concentradas en puntos de Galicia y del litoral Cantábrico en nuestra comunidad. Apenas estamos registrando precipitaciones y los próximos días vamos a hablar de una situación muy parecida prácticamente a lo que resta de semana con vientos de componente oeste, con intervalos de nubes, pocas lluvias y estamos pendientes de esas borrascas que aparecen en el Atlántico, que comenzarían a afectarnos ya a partir de la semana que viene, a partir del lunes, sí que podríamos hablar de precipitaciones muy extensas, pero eso lo iremos viendo los próximos días. De momento hoy, como les decíamos, muchas nubes, pero pocas lluvias. De nuevo, cuatro gotas podríamos registrar en puntos de Sanabria y del Bierzo. Incluso algunas nubes de evolución dejarían algunos chubascos muy ocasionales en puntos de Soria y en las montañas de Segovia. Pero en el resto, paso de nubes sin nada de precipitaciones. Mañana la historia se repite. Volveremos a amanecer con intervalos de nubes, pero con precipitaciones meramente anecdóticas que afectarían puntos del oeste, de la comunidad. Y de nuevo hablamos de viento, de bastante viento, rachas nuevamente de 50-60 kilómetros por hora. Esta tarde continuamos con esos vientos de componente oeste, con esos tonos amarillos. Por lo tanto, volvemos a hablar de rachas moderadas. Mañana observamos la jornada del jueves. Vuelven a aparecer esas rachas, esos tonos verdosos y amarillos. Nuevamente vientos de componente oeste con rachas moderadas que irían, eso sí, amainando a final del día. Y las temperaturas hoy están bajando respecto a las de ayer. Máximas que se están quedando entre los 20 y los 25 con esos tonos más anaranjados. Los próximos días los termómetros vuelven a subir. De hecho, de cara al fin de semana vamos a hablar de nuevo de ambiente cálido, con máximas superando los 30 o 32 grados de temperatura. Con esta situación, por lo tanto, esta tarde seguimos hablando de intervalos nubosos, pero también se alternarán con ratos de sol y esos cielos estarán más encapotados en puntos del Bierzo. También en Sanabria, por allí, tendremos alguna llovizna muy anecdótica y algún chubasco podría aparecer en las montañas del norte de Soria e incluso también en la sierra de Guadarrama. Las temperaturas máximas bajan, como les comentábamos respecto a las de ayer, máximas que se quedan hoy en los 25 de Valladolid, de Zamora, los 24 de Burgos o los 23 en León Capital. Mañana en nuestro país situación muy parecida. Seguimos con esos vientos del oeste y, por lo tanto, cielos más encapotados, algunas lluvias débiles en puntos de Galicia, extendiéndose también al litoral cantábrico. Y de nuevo hablamos de algunos chubascos, algunas tormentas de carácter débil en puntos de los Pirineos, en el resto paso de nubes medias y altas, más sol cuanto más al sur y temperaturas que suben de forma generalizada en todo el país. Volvemos a hablar de ambiente cálido. De hecho, en el Valle del Guadalquivir nos acercaremos mañana a los 35 grados y no se retira el intenso calor del Mediterráneo, donde volveremos a superar también esos 35 o 37 grados. Mañana en nuestra comunidad situación prácticamente calcada la de hoy, con muchas nubes, pero con pocas lluvias y eso sí con temperaturas las máximas que empiezan a recuperarse. Pero vamos a verlo como siempre, con más detalle en León amaneceremos con algunas nubes bajas, cielos más encapotados en el Bierzo, también en el norte incluso con alguna llovizna, pero en el resto esas nubes irán desapareciendo. Por la tarde tendremos algo más de sol con temperaturas que durante el día, por lo tanto, irán subiendo, como les decíamos, 25 en Astorga, 27 en La Bañeza. Las mínimas, sin embargo, muy parecidas, todavía ambiente fresco a primeras horas, 9 en La Bañeza, 9 por ejemplo mañana en la Pola de Gordón. Y en Valencia y Burgos situación muy parecida de intervalos de nubes, paso de nubes de oeste a este, por la tarde cielos algo más despejados y esos cielos un poco más encapotados en puntos de las merindades en el extremo norte, incluso con alguna llovizna muy, muy ocasional y con temperaturas durante el día en ascenso, 26 en Fromista, 27 en Palencia o 25 en Lerma, en Segovia y Soria. Situación parecida de intervalos de nubes, más ratos de sol durante la tarde y temperaturas claramente en ascenso, superando ya los 25, 26 en Cantalejo, 26 en Cuellar. Seguimos con temperaturas bajas a primeras horas de la mañana, 8 en el Burgo de Osma o 7 de mínima la próxima noche. En Vinuesa, en Salamanca y Ávila, algunas nubes bajas tendremos sobre todo en puntos de Salamanca por la mañana, por la tarde cielos algo más despejados, aunque seguiremos hablando de bastante nubosidad. Y esas temperaturas que empiezan a subir durante el día, 26 en Tamames, 27 en Alba de Tormes y mínimas fresquitas, cerquita de los 10, 10 en Ávila, 10 en Arevalo o 9 de mínima en Piedraíta. Finalmente, en Zamora y Valladolid, una situación de intervalos de nubes, de nuevo algunas nubes bajas en puntos de Zamora y de nuevo cielos más encapotados en Sanabria, con alguna llovizna meramente anecdótica y temperaturas que van subiendo poco a poco, 25 en Bermillo de Sayago, 26 en Toro, las mínimas muy parecidas a las de la pasada noche, 11 en Valladolid o 10 de mínima en Medina del Campo. La situación para los próximos días, el viernes, seguimos hablando de lo mismo, de paso de nubes, pero pocas lluvias como mucho, algunas precipitaciones en el oeste y en el extremo norte y temperaturas, atención, que este día se vuelven a acercar a los 30 grados, incluso el sábado superaremos los 30 grados durante la tarde, volvemos a hablar de ambiente cálido, este día tendremos más sol, algunas chubascos en el norte y ya la espera, eso sí, de que tengamos algunos cambios, pero ya de cara a la semana que viene. Y para ir terminando, le recordamos, como siempre, que pueden mandar sus fotografías del tiempo a nuestro Twitter y a nuestro correo, el tiempo, arroba rtubecil.es. Bonito amanecer que nos manda Zucena Hernández de esta misma mañana en Valladolid Capital. Más imágenes de estos intervalos de nubes que están siendo los protagonistas de la jornada, en este caso desde Almaraz de Duero, fotografía de José Andrés. Más amaneceres con estos bonitos tonos rojos que nos van anunciando este cambio de tiempo que tendremos las próximas jornadas, fotografía de Jésica desde Arconada. Nubes que se van alternando con los ratos de sol en Villalba de Guardo, en Palencia, fotografía de Saúl Martín Paz. Y en este caso observamos este precioso atardecer desde la provincia de León, captado por José Alberto. Por nuestra parte aquí lo dejamos, los próximos días seguimos hablando de muchas nubes, pero eso sí, con temperaturas que a partir de mañana vuelven a subir, que acaben de pasar. Una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!